Hola dragones, en el siguiente entrenamiento haremos un HIIT para abdomen. Necesitarás un cronómetro para marcarte los 20 segundos de entrenamiento y los 10 segundos de descanso activo. Y si no tienes, yo lo hago contigo. Comenzamos, primer ejercicio, abdominales. Recuerda, si tienes alguna molestia en la lumbar, no los hagas completos o colócate un cojín debajo de la lumbar. Cambia rápido y mantente en tabla. En el siguiente trabajamos oblicuos. Siéntate, apoya bien los pies y lleva tus codos lado a lado buscando el suelo. Haciendo una rotación en tu columna. Cambia rápido y aguanta en tabla. Abdomen inferior. Siéntate de nuevo, apoya tus manos detrás. Estira las piernas y vuelve a recogerlas. Vuelve rápido a la tabla. Escalador. Colócate con las manos apoyadas en el suelo y alterna tus piernas. Si necesitas, no lo saltes y toca con tus pies delante. Vuelve a aguantar en tabla. Vuelve a aguantar en tabla. Vuelve a aguantar en el suelo y alterna tus pies delante. Aguanta en tabla. Esta vez, si puedes, en los oblicuos, deja tus pies elevados. Rota lado a lado. Aguanta en tabla. 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 Y por último, repite escalador Últimos segundos Bien, descansa atrás Estira espalda, relaja Trabajo hecho Nos vemos el lunes que viene